Veamos que nos ponen en la tienda hoy, ya saben, si quieren apoyar Código Late, cualquier compra que hagan en serie ayuda mucho Hasta las cosas gratis, y igualmente el día de ayer se reinició, así que si lo quieren volver a usar, gracias Tenemos nuevo baile, y es el Jiggle Jiggle, que yo pensé que era el otro, pero no Es el nuevo tren de TikTok Pongo que se escucha, porque, bueno, no sé, ahí está, 500 pavos, debe escucharse supongo, porque yo lo escucho muy bajo, pero ni idea El skin de Suki, ya saben, 1200, con su mochila esta de la katana, tiene dos estilos también Ok, avispa de cobre, 1500, la mochila, el pico, 1200, el camuflaje este Y otra vez volvieron las skins estas de esto, no sé Faga, yo con 400 pavos, supongo que se va a quedar dos días, así que, pues, si puedes conseguir 100 pavos Estaría bien, la verdad, porque siempre los bailes nuevos se quedan dos días o tres, tal vez No sé, yo eran los superhéroes, no he visto, la verdad Bueno, el pico este, el glider que está bonito por sí, 800 Abajo tenemos a la onírica, a la destrozada, 1200, la skin de luminos, con su otra mochila, 1500, está bien El pico hacha astral, 1200, el fragmentado, y el glider este que era gratis de evento, pero es F Entré en otra cuenta y no me di cuenta tampoco, así que F El skin de bandolera, 1200, tiene otro estilo El emote pone cap 3 temporada, que sí Ah, temporada 4 Bueno, lo sacaron por error tal vez, o no sé, estamos en la temporada 3, no, supongo, ni idea No, no, no sé bien, güey, ni idea Ya ni siquiera sé en qué temporada estamos, no juego tanto, así que, pues, eso, ni idea El mejor, el mayor ley es el fake, sí, sí, sí A ver, ahora la skin de bandolero, 1500, su mochila, y bueno, su estilo, ¿no? Que, bueno, es, eh, amarillo Nada más Eh, y por último, en diario está la skin esta de currita Su mochila, 1200, embaucadora Tiene otro estilo naranja, que, ahí está Ahí se ve, 1200, y los bailes Redoble de tambores, el hiddip Mmm, no sé El flujo ¿Qué tienes este? ¿Qué tienes pollo? Y, bueno, el último gesto, ¿no? Mmm, bueno Está decente, men, un nuevo baile, así que Está bien Supongo que se escucha, como les digo, no sé Lo siento si no se escucha Ah, bueno, se queda Starfire, lo gratis Y, bueno, para los que querían los superhéroes Han regresado, ya saben que cada una vale 1800 Eh, y le puedes cambiar el pelo Y, pues, todas esas cosas, ¿no? Ya Esto se pasa rápido, el lote entero vale 1400 Y, pues, lo demás, ¿no? Aquí, pues, ya es lo mismo de siempre Se queda Patrick, y lo demás Nada, ya saben, si quieren apoyar CodeLate Para cualquier compra Hasta para cosas gratis Dejen su like, suscríbanse Y, pues, eso